algunas verduras y frutas que voy a estar ocupando para esta semana mi chicas pero miren quería mostrarles cómo va mi cactus qué bonito está ya se abrieron tres florecitas miren una dos y está acá tres ahí va está también está bien bien bonito y pues como no pueden faltar las compras de segunda mano mis chicas ahorita se las voy a estar mostrando compré gomitas para mis bolis de mango de limón con panditas porque ya tengo pedido de mango mis chicas lo vendo muy bien compré este mangote está bien bien bueno compré este colorante este me costó cinco pesos compré papa calabacitas porque en la semana voy a hacer unas calabacitas rellenas chile pepino cebolla papas mis chicas acá compré plátano compré manzana limón que está carísimo un kilo de huevo jitomate y tomate pero ya los puse acá para lavarlos hoy para mí es día domingo día de mercado mis chicas y hoy aprovecho para bajar a comprar todo lo que me hace falta para mi semana gracias a dios y pues fíjense que el día de ayer pues mi esposo me estuvo ayudando a lavar los trastes ya por aquí tengo el jitomate porque les platicaba que compré jitomate y tomate mi esposo me ayudó a lavar los trastes una noche anterior porque la verdad es que como en el vídeo pasado les comenté me estaba sintiendo un poquito mal de la gripe y de repente tenía ánimos y de repente no no sé si a ustedes les ha pasado pero a mí sí me he sentido un poquito mal pero ya ya estoy con otro tratamiento porque de plano el primero mis chicas no me estaba haciendo nada pero pues vamos a seguir con las actividades aquí en mi casa espero que les guste muchísimo este vídeo y este método de organización que ya se los he compartido en otros vídeos hoy les voy a traer un vídeo respecto a cómo me organizo y qué y qué vamos a estar haciendo durante esta semana que menús que platillos más que nada darnos ideas mis chicas porque a veces ya ni sabemos qué hacer de comercio no y pues ya teniéndolo apuntadito pues ya nos organizamos y así administramos nuestro dinero y nuestro tiempo que es súper súper importante ya saben que yo ando con mi emprendimiento y sí o sí tengo que tener mi comida desde temprano voy a poner aquí las papas y las cebollas porque estas van afuera del refrigerador y las tengo en este carrito de aquí que hace tiempo les mostré que estuvimos pintando déjenlas acomodo también estuve comprando longaniza y carne molida nada más que llegué a meterlas directito al refrigerador ya saben que estas luego luego hay que meterlas al refri o a congelar porque son muy delicadas en la semana voy a estar haciendo picadillo o albóndigas y también voy a estar haciendo longaniza con nopales en chile puya así que me traje estas dos carnes para la semana ya también lavé y desinfecté la lechuga y pues bueno esto si me gusta hacer si me gusta comprar lechuga tengo aquí en el mercado ya está lavada y desinfectada y ya la trocé esta lechuga me dura toda la semana a menos de que yo la voy a ocupar para un guisado y si voy a estarlo ocupando para un guisado pero también para los long de mis hijos como es que a mí se me conserva yo les dejo aquí un tip ya está lavada ya está escurrida solo es le pongo una servitualla en la parte de abajo ya se tapó con la lechuga y en la parte de arriba le vuelvo a poner una servitualla si así le pones bien la servitualla o servilleta yo no tengo servitualla saben que yo ocupo otro papel que por cierto se me terminó entonces pues le pongo estas servilletas y ya que le pusiste la servilleta pues tapas tu recipiente a mí me gusta colocarla en esta ensaladera y pues ésta si no tiene tapa pero hace tiempo compré unas tapitas aquí en el mercado que vienen de diferentes tamaños y ésta que tengo aquí le queda perfecto entonces ahorita se la voy a estar colocando para que quede bien tapadita esta lechuga ahora sí ya quedó lista para usarse en el momento que yo la quiero ocupar pues tengo la confianza de que esta lechuga va a estar fresca y limpia para mi familia se va a ir al refrigerador ahorita mismo en la semana estuve comprando una bolsa de nopales ocupe bien poquitos porque se me antojaron para desayunar en una ocasión no palitos con huevo y estos que están aquí los voy a estar colocando en esta bolsita estas bolsitas me ayudan bastante para la organización dentro de mi congelador y pues si tú las quieres buscar son de tiendas prichos te las recomiendo bastante voy a estar haciendo aquí los nopales para meterlos a congelar así quedaron en esta bolsita y me voy a llevar al congelador ya en la semana voy a estar haciendo de comer longaniza con nopales ya sea en salsa verde en chile puya en chile catarina hasta en chile guajillo sabe bien bien rica voy a estar haciendo bolis de guayaba también en la semana compré poquitas guayabas entonces hoy es momento ya de hacerlas ya están y miren me estuvo sobrando esta pulpa que es de guayaba y la voy a estar guardando para una agüita fresca también de una vez vacíe lo que fue este maple en este recipiente y miren por aquí así vamos con la trabajación de los bolis ya lavé la fruta compré mangos que los voy a estar ocupando ahorita para mis bolis y para mi casa compré manzana y plátano que es la fruta que más consumen mis hijos la verdad entonces voy a hacer bolis de mango y de y de limón que acá tengo lo que les pongo a las bolsitas porque pues mis bolis son de limón con panditas y se llaman boli pandas aquí tienen los panditas y voy a estar picando el mango para colocarle a las bolsitas que también les pongo gomitas de mango y eso se llaman gomi mango y de chamoy con miguelito miren así así que dejen preparo aquí para ponerme a trabajar un ratito miren ya terminé las bolis así quedaron esto es que tienen la bolsita entera que no se las corte son un pedido especial entonces pues para identificarlas así las deje limón mango mango chamoy y guayaba ya tengo aquí para el día de mañana vender y después también hice de tamarindo ya están un poquito congeladas las puse aquí y aquí en esta parte y en esta parte tengo de leche por el momento solo tengo nutella mazapán y helado de vainilla son las únicas con este cuento de leche y muchísimo de agua mis chicas pero ya ya quedó el pedido y ya quedaron para vender mañana ya estoy acomodando los huevos mis chicas y este recipiente lo compré en tiendas walmart hace bastante tiempo y pues ya saben mi sartencito que muchas de ustedes me han preguntado dónde lo compré y pues bueno este lo compré este lo compré en el tianguis lo conseguí hace bastante tiempo y les digo que tengo algunos que quiero pues estar sorteando pero no he tenido tiempo mis chicas para organizarme y ver cómo puedo hacer ese sorteo así que bueno voy a acomodar los demás aquí y estos pues se van al refrigerador bueno yo organicé toda mi verdura la fruta mis bolis y ahorita les voy a estar enseñando mis tesoros escondidos que estuve encontrando en el tianguis pero antes de eso chicas quiero mostrarles ya cómo quedó la organización para esta semana que vamos a estar haciendo de comer estos platillos que ven aquí pero yo no los hago como en esta organización como se me acomoden es conforme yo voy a estar haciendo estos platillos de comer sale les doy idea simplemente ya ustedes ven si les acomoda tanto el presupuesto tanto el tiempo también para hacer estos guisaditos voy a hacer arroz con picadillo porque tengo papa jitomate ya compré la carne compré zanahoria tengo todo para hacer ese picadillo también para el siguiente platillo que es sopa aguada croquetas de papa con atún ensalada y salsita porque si me gusta hacerle salsita para el maridín este tengo esto en mi despensa voy a estar ocupando el puré de papa a mí me encanta muchísimo ocupar el puré de papa para croquetas y para tortitas de papa quedan bien bien ricas también le pongo dos o tres papas y voy a estar ocupando este voy a estar ocupando también este paquetito de atún que es de esta marca de marina azul que les he platicado que me gusta bastante y éste lo compré en una en una ocasión que fui a comprar mi despensa del súper entonces en este en este menú pues nada más gaste se podría decir en la ensalada y en la preparación de la sopa porque lo demás pues gracias a dios aquí está ahora vámonos con el siguiente día que va a ser frijoles longaniza con nopales en salsa puede que lo haga en salsa verde chile puya en chile catarina en chile rojo ya ese es conforme se me vaya antojando la verdad para el otro día voy a hacer espagueti rojo con calabacitas rellenas vieron que compré calabacitas a mi hija le encanta es su platillo favorito y pues yo se las y pues yo las relleno con jamón y queso también en esta ocasión no vieron el jamón y el queso porque me gusta comprarlo como al día yo creo que el martes lo voy a comprar para ver si lo hago el miércoles o el jueves voy a hacer ya por último arroz ya sea rojo o blanco depende cómo haga este con pollo enchilado el pollo me gusta comprarlo como les platico al día no me gusta congelarlo no sé agarra un sabor diferente desde mi punto de vista entonces ese sí lo voy a estar comprando pues el mero día así que aquí les dejo el menú de la semana que voy a estar realizando aquí en mi casa con las compras que estuve haciendo en esta en esta ocasión y pues aquí está estas dos compritas las hice en el tianguis y miren es una cuchara de barro está bien bonita mi chicas me gustó muchísimo y la otra está aquí adentro de esta bolsita así que me van a estar acompañando a abrirla me gustó muchísimo el color bueno ahorita que fuimos que fuimos al tianguis mi chicas la vi ahí y me gustó se veían color cremita no sé si sea ese su color porque ya ven ahí sí miren mi chicas es esta hermosa tetera que me encantó y pues miren va de acuerdo al color que tengo aquí en mi cocina me gustó muchísimo y pues hay que darle su buena lavada porque miren está bien bien sucia ya vieron está bien sucia llena déjenme ver porque no enfoca mi perro llena de grasa miren ya vieron es que llovió y los metí a la casa le ladra la gatita miren está bien bonita no está despostillada ni nada ahorita la voy a estar lavando y este dejarla como nueva para mi decoración de otoño porque está la voy a estar ocupando para mi decoración de otoño miren qué bonita está y esta cucharita la voy a estar colocando aquí pero ahorita que limpie que limpie muy bien de este lado que termine de hacer la comida voy a este acomodar esto de aquí está me estuvo costando 30 pesos mis chicas y 30 pesitos está bien bonita miren hasta su asita aquí para llevar el agua calientita a la mesa y esta cucharita me estuvo costando 10 pesos 10 pesitos mis chicas bien padres estás comprando bueno mis chicas y mis chicos hemos llegado al final de este vídeo muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final mis tesoros escondidos del día de hoy me encantaron me volvieron loca esta tetera está hermosa que la voy a estar ocupando para la decoración de otoño y la cuchara de barro nombre de chicas 10 de 10 así como me costó 10 pesos miren qué bonita se ve aquí y va de acuerdo ahorita la decoración que tengo del mes de septiembre para mí todavía no se acaba el mes de septiembre así que todavía está bien mexicana por aquí mi cocina no voy a decorar para el otoño voy a esperarme con ese vídeo esperando que a ustedes les guste no llevo prisa me gusta disfrutar pues el día a mi chicas muchas 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 gracias y nos vemos en un próximo vídeo recuerden que las quiero y los quiero muchísimo bye hoy me encanta mi cocina